Dice, capítulo 59, en esos días mis ojos vieron los misterios de los relámpagos, de las luces y de su juicio. Ellos resplandecen para una bendición o para una maldición según la voluntad del soberano de los espíritus. Entonces, cuando caen rayos, relámpagos, como sabemos esos son mensajes del Padre, porque el trueno es la voz de Yahweh, al menos lo que representa, pero como eso lo representa, entonces en el aspecto natural también hay algo ahí de cómo el Creador está provocando algo a través de los rayos. Ya sea puede estar trayendo juicio o puede estar trayendo bendición. Una de las formas en que puede traer juicio es caer un rayo y se mueren 200 vacas, como ha sucedido. Se quema toda una casa o cae un rayo y activa la tierra para que den fruto la tierra y otro montón de cosas que suceden cuando cae el rayo y le da energía a la tierra. Obviamente, de fijo, hay otro montón de formas en las que se puede interpretar eso. Dice, ellos resplandecen para una bendición o para una maldición según la voluntad del soberano de los espíritus. Allí vi los misterios del trueno y cómo cuando resuena arriba en el cielo, su voz es escuchada y me hace ver el juicio ejecutado sobre la tierra. Ya sea para bienestar y bendición o para maldición según la voluntad del soberano de los espíritus. Cuando vemos que llegan los griegos a buscar a Yahushua, esta es una historia que siempre me gusta y no me gusta contarla porque siento que me extiendo demasiado cuando la cuento. Cuando llegaron los griegos a buscar a Yahushua, le preguntaron a Filipo, Filipo fue y le preguntó a Andrés y Andrés va y le dice a Yahushua, te están buscando los griegos para conocerte. Ahí Yahushua se aflige y empieza a orar y pedir a Yahweh que le dé honra a su nombre. Entonces cae un trueno y Yahushua escucha y se da cuenta que es la voz de Yahweh respondiéndole y diciéndole, le he dado honra a mi nombre y lo volveré a hacer. Pero la gente que estaba cerca, los que estaban un poco más en lo espiritual dijeron le habló Umalaj. Y los que no eran nada espirituales dijeron, ah fue un trueno nada más, no es nada. Ahora, lo sorprendente para mí o muy interesante de ese episodio, es que los griegos tuvieron muchísimo que ver en desarmar la doctrina verdadera. O sea, bueno, mucha de la falsedad de los griegos fue absorbida por la falsedad en el cristianismo que llevó el cristianismo a entrar en la apostasía. Verá, la palabra apostasía es una palabra griega que significa alejarse de la verdad. Zeus, a quien adoran con el título Dios, porque Dios viene de Zeus, lo vimos la vez pasada, bueno, en el estudio de inglés, curiosamente que estábamos viendo el nombre, un nombre bien extraño, pero empezaba con Dio. Entonces uno va a la concordancia y se encuentra que la palabra Dio, la verdad, viene de Dios y es una versión de Zeus. Y lo dice la concordancia fácil, fácilmente, mientras que hay un montón de gente que están contra ese hecho. Ahora es un hecho. Pero mucha gente, no, 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 Dios es otra cosa, pero uno lo busca en la concordancia fácil, fácil, se lo dicen. Y no solo en la concordancia, hay varias otras formas de verlo. En el de inglés que leímos Filemón y la segunda y tercera cuarta, perdón, la segunda y la tercera carta de Juan, Diótrefes. Ahí uno busca el nombre Diótrefes, por si lo quieren buscar en la concordancia, está en la tercera carta de Juan. Y ahí puede ver que Dios es Zeus. La forma genitiva del nombre Zeus. Entonces, de lo griego vino mucha de la falsedad que hoy en día es la apostasía. Tanto por sus dioses, sus tradiciones, mitos y demás. Cuando esos griegos llegaron y quisieron conocer a Yahushua, Yahushua es clave porque llegan un par de griegos que representan cristianos, que están en la apostasía. De hecho, el nombre cristiano es una palabra griega. Nosotros somos Yahudim, alabamos a Yahweh. Entonces, los griegos llegaron y quieren conocer a Yahushua, pero no pueden conocer a Yahushua directamente. Tienen que pasar a través de dos filtros, Filipo y Andrés. Tienen que pasar por dos personas antes de llegar a Yahushua. Y eso muestra cómo los que tienen el nombre falso no pueden llegar directamente al padre. A pesar de que crean en el intercesor que murió por sus pecados, por no tener su nombre, andan viendo a ver cómo llegan. Entonces, por ejemplo, llegaron primero a Filipos. Filipo fue a Andrés y Andrés fue a Yahushua. Entonces, para uno de los griegos o de los cristianos, es como teléfono chocho. Hacen una oración y la que le llegó a Yahweh fue media. O diferente. Porque llegó algún ángel a decirle, ¿Ese chamaco no pide? En vez de ser Yahushua, que está la pura par, y todo lo que le pidas al padre, en nombre del hijo, lo recibimos. Entonces, cuando los griegos llegan y piden conocer a Yahushua, tras de que tienen que pasar por dos filtros, que curiosamente es Andrés, que significa hombre, y Filipos, que significa amante de los caballos, entonces se conecta con el último que viene en caballo. Por ende, los muchos viendo al de afuera y los pocos al de adentro. Lo que decía ahora. Los muchos y los pocos viendo al último y al primero respectivamente. Entonces, cuando los griegos llegan, preguntan por él. Y a Yahushua, cuando le dicen, unos griegos te quieren conocer, se empieza a afligir. Y ahí uno podría preguntarse, ¿Qué le pasa a Yahushua? Tranquilo. Extraño que no le preguntan, pero es claro lo que queda ahí, porque él, por la oración que hace. O sea, llegan los griegos, ¿Y qué hace Yahushua? Padre, por favor, dale honra a tu nombre. Cualquiera debería decir, ¿Por qué Yahushua hizo esa oración? ¿Por qué? Porque los griegos eran los que cambiarían su nombre. Entonces, Yahushua dice, aquí están las personas que por más que crean en mí, van a traer un cambio a la doctrina. Entonces, Yahweh, por favor, da honra a tu nombre. Y Yahweh le dice, ya lo he hecho, y lo voy a volver a hacer. Primero y último. Dice Michael, entonces la escritura se modificaría siempre para una nueva revelación. No necesariamente. Porque recuerden que, por ejemplo, la escritura, así como la tenemos, tiene, se dice, 70 niveles de interpretación. Entonces, uno lee la escritura, entiende un nivel, wow. La pone ahí, la lee otro año, entiende otro nivel. Entonces, uno puede, con la misma escritura, llegar a conocer más y más y más. Por el infinito. Así de poderosa es la escritura, porque la escribió el poderoso infinito. No va a escribir algo tan limitado. Entonces, en lo que respecta a la Torah, puede ser la misma que vamos a seguir profundizando. Sin embargo, si hay que tener algo claro, como en la otra vida, no va a andar la gente matando. Entonces, no va a estar el verso que dice, al que mate, mátenlo. Entonces, Yahweh va a agarrar esas letras, las mismas, mismas letras de ese mandamiento, por ejemplo, de esa oración, y las va a reacomodar para que digan algo nuevo. Para esa nueva realidad. Son las mismas letras, por ende, la misma Torah. Simplemente reacomodada para una nueva realidad. Pero eso está claro. Ahora, no me extrañaría, así como está la Torah, y después llegaron los profetas, los escritos, nuevo pacto, que quizá Yahweh le vaya a agregar. Pero no quiere decir que vaya a quitar lo anterior, es mi punto. ¿Recuerdan cuando Yahuhanán ve en el capítulo 10 a un malaj, y suenan siete truenos, y esos siete truenos son siete revelaciones, y Yahweh le dice, no las escriba? Esas siete revelaciones son para la otra vida. Por ende, van a ser escritas, o si las vamos a conocer, después. También habrá que ver en la otra vida, si va a haber necesidad de libros. O si van a haber libros, ¿cómo serán? ¿Verdad? Porque vamos a tener un cerebro mejor que cualquier, bueno, tras de que ya es mejor que cualquier cosa, pero va a tener, en el sentido de la memoria, infinita, todas esas cosas. Por si algo también, el hecho de que tengamos una memoria que falla, es bueno, porque si no, no podríamos vivir. De todo lo malo del pasado, no nos dejaría vivir, si no pudiéramos olvidarlo. Y de hecho, parte de lo que habla ese libro, de la anatomía del alma, me pareció interesante, y sí, tomarlo en cuenta, de cómo uno debe, por decirlo así, acordarse de olvidarse de todo lo malo siempre. Todo lo malo del pasado, dejarlo en el pasado, y ya, no traerlo al presente, porque le va a afectar a uno, como para no poder complacer a Yahweh. Entre otras cosas, porque para poder cumplir los mandamientos, hay que estar alegre. Entonces, acordarse, dejar lo malo en el pasado. Recuerdan, el hombre representa, el que recuerda el pasado, la mujer se conecta con el futuro, pero es curioso también, ¿verdad? Como, por ejemplo, los hombres que, que tienen pareja, saben, ¿verdad? como las mujeres, nunca se les olvida el pasado. Hay un pleito de hoy, y se acuerdan de algo de hace tres años. Pero es que se acuerdan cuando usted, sí, pero eso ya lo hablamos, quince veces, ya me habías perdonado, mentira, entonces, lo cuento, porque es una realidad, no es, o sea, no es, es algo en lo cual, se debe trabajar, no lo estoy diciendo como para, que malas mujeres, ¿por qué siempre hacen eso? Sino, para que la mujer se acuerde de eso, y diga, no, ya eso lo voy a dejar en el pasado, ya lo hablamos, ya le dije que lo perdoné, entonces, voy a hacer todo lo posible con mis fuerzas, para olvidarlo, y no volverlo a traer, porque va a traer problemas. Entonces, acordarse de dejar lo malo en el pasado.